El 23 de diciembre se realizará el Riverfest, un festival de música alternativa que tiene como invitados especiales a la reconocida banda de rock Atencio Pelados. También contará con la presencia de agrupaciones locales como la banda barranqueña de Heavy Rock Sendas, el cautelador Jason Neutra y Agames Manda Rock. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Sendas y queremos invitarlos este 23 de diciembre a nuestra tierra indomable, al de Riverfest, Barranca Bermeja, Sendas siempre presente. Es bien significativo que empiecen a ocurrir estos espacios en Barranca donde la música que tenga otros colores y digamos otros sonidos se empiece a tomar en cuenta, que la gente venga, escuche, hay mucha nostalgia también con el rock aquí en la ciudad, entonces contentísimo, contentísimo y bueno, va a ser una fiesta bien bonita así como lo dice. También el gobierno distrital realizó convocatoria de bandas locales quienes hasta el sábado 17 de diciembre se estuvieron presentando en diferentes tarimas del distrito, esto con el objetivo de escoger a las bandas que serán encargadas de abrir el Riverfest este viernes. Y bueno, terminamos el prefestival Riverfest el sábado 17 en el que lograron presentarse en 15 bandas y de las cuales hoy vamos a sacar un comunicado oficial dando a conocer quienes serán los tres finalistas que estarán como teloneros el 23 de diciembre en Riverfest a partir de las 4 de la tarde. Desde la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio se invita a los amantes del rock y a la comunidad en general a que participen de este festival que se realizará el próximo viernes 23 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la Villa Olímpica.